En la noche no se veía nada y quiero que vean ahí al frente miren ese paisaje hermosísimo que tenemos parece que está cubierto las montañas con una alfombra verde Amigos, amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, hoy estamos preparados para acampar y es donde vamos a pasar una noche, miren que estamos ya con las carpitas, acá también mi amigo aquí hay otra carpa y acá hay otra carpa estamos amalentados porque vamos a pasar una noche, esta es una noche esta sí va a ser una noche entera que vamos a pasar donde se supone que hay ovnis duendes y algo paranormal, así que les estamos invitando a que vean este video, como siempre me acompaña mi amigo Ricardo y mi amigo Fernando esperamos a tres amigos más que están en el camino, pero nada esta es la aventura que nos espera el día de hoy así que nada chicos, a disfrutar Amigos, amigos Amigos, amigos de YouTube, ¿Cómo están? estamos ya acá desde el teleférico donde vamos a subir hasta Cruz Loma y donde allá tendremos que ir a acampar esta noche, miren como estamos acá está mi amigo Antonio ya les estoy apresando acá Ricardo acá está mi amigo Lucho el músico aquí está y acá está Dianita que nos va a acompañar y miren, somos ¿Cuántos exploradores? somos tres, seis exploradores estamos con una buena música amigos las carpas espero que nos vaya bien estamos y quedemos hacia allá hacia el teleférico para subir a Cruz Loma nos vemos allá amigos arriba llegamos mis amigos estamos ya acá en Cruz Loma que es donde te deja el teleférico y pues de aquí donde tenemos que hacer ya caminata si gustas también usar un caballo alquilan también caballos para que te hagan un recorrido un tour bus por ahí y pues nada esto es cuando también puedes tomar un pequeño café una pequeña cafetería que hay en la parte de acá me puedes comprar algún accesorio como un abrigo o también bisutería entonces estamos aquí a cuatro mil cien metros mis amigos y de aquí vamos a ir a acampar miren que estamos ya aquí esto es Cruz Loma no sé si se puede ver el mapa bien si esto es Cruz Loma la parte inicial de aquí y queremos escalar hasta la Cueva del Oso que es este punto de acá miren lo que tenemos que hacer toda esta caminata hasta llegar a la Cueva del Oso y posiblemente pues ahí podamos hacer nuestro primer camping vamos a acampar y pues ahí contarles cómo fue cómo ha sido cómo será esta experiencia mis amigos Welcome a ver amigos esto está así esto es el área donde pues llegas al punto donde alquilas la caballería y los caballos y tienes que ir a una ruta que te lleva bueno el punto es que nuestro objetivo era ir a una laguna pero un guía nos dice que la laguna queda pasando el Ruco Pichincha o sea tienes que ir hasta la cumbre y luego descender y la verdad no creo que ya a estas horas lo logremos donde nos coja ya cerca de la noche vamos a hacer camping vamos a armar carpas la aventura que hoy día podremos mostrarles lo que vamos a subir hoy día en el canal bueno subir el canal y pues nada amigos espero que esta aventura les guste lo que logremos ver lo compartiremos con ustedes y así que amigos aquí vamos a darle papá amigos 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 como están cuénteme coleguita Antonio estamos recién a la primera 4177 metros de altura hemos subido más o menos 77 metros casi en una hora se ve tan cerca amigos hay el teleférico y hemos avanzado una minoría sería la primera escala ese sería el primer punto y que tiempo nos hemos demorado amigos una hora una hora y media es que vas por el descanso si miren yo vengo con esa maleta que ven allá pero si pesa mucho como está amigo usted bien cansada esta es la primera en llegar tiene más físico que todos nosotros juntos si o no y ella viene de santo domingo que es como tipo cosa miren nosotros ya estamos adaptados al clima de acá toda la vida estamos viendo acá estamos hechos pedazos yo creo que soy el último en llegar pero la cuestión es que lleguemos hasta la cueva del oso si podemos ascender hasta más allá se podrá y buscaremos un lugar propicio para acampar estamos viendo un lugar así todavía nos queda una hora y un poco más de luz para poder visualizar donde vamos a poder acampar así que pues nada amigos toca continuar la verdad que si tienes buen físico para escalar esto pues te recomiendo que vengas acá y visites y conquistes el Ruco Pichincha si puedes también puedes ir un poco más allá que está el Ruco Pichincha que sería algo insólito esta es la segunda vez que estoy viniendo amigos a este a esta montaña el Ruco Pichincha pero la la cuestión no es ir hasta el Ruco sino buscar un lugar para acampar y pasar la noche este es el punto número 51 y llegamos hola gente de YouTube estamos acá en la Cueva del Oso hemos llegado nos hemos demorado aproximadamente unas unas tres horas al paso que nosotros tenemos que no somos expertos pero ya personal experto como una amiga que camina mucho y tiene mucho músico acá Ricardo también tiene mucho físico y gente que tenga así como un buen físico como sea que haga deporte como ciclismo también este otro deporte que es bueno para esto es la natación natación digamos bueno por esto ya usted se va a demorar una hora y media máximo aparte nosotros veníamos cargados porque venimos a acampar todo eso es un peso extra que le hace a la caminata entonces miren gente no se ve nada ustedes podrán ver que eso es neblina pura hermanos no se ve hermanos nada nada estamos cubiertos de neblina pero esto es la denominada cueva del oso que es donde vamos a pasar la noche acá gente miren cueva del oso y es este lugar de acá lo que noté acá es que podemos hacer una una fogata porque hay la posibilidad de hacerlo miren incluso ya nos dejaron como listo miren ve está listísimo eso y acá también vi una madera que se puede hacer como 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 leña no entonces amigos es aquí donde vamos a armar nuestro carpa que maluchito todo bien full físico desgastado si pero aquí estamos pero aquí estamos siempre ganando eso bueno bueno gente aquí vamos a armar las carpas así que a darle estamos buscando en este momento trata de buscar leña no porque tenemos que alimentar el fuego porque si no se nos apaga y ahí si es la locura amigos si tenemos por acá déjame ver si que por aquí encuentro un madero me gustaría encontrar un madero miren como está este pasto verde quiero un madero así como como que se pueda quemar el viento es insoportable bueno voy a ver si es que encuentro amigos por aquí un madero pero no hay nada viejo por aquí estas son las señaléticas de donde la señal es como uno puede avanzar miren como está esto y nada pues no hay no hay gente árboles o digamos ramas gruesas que queramos no hay por ahora no hay así que vamos a regresar estamos en un frío tenaz frío tremendo avancemos bien porque no hay miren como está esto este páramo notarán el frío que hace aquí acá estamos acá estamos en la fogata miren la fogata como andas ahora super bien bueno amigos estamos aquí listos para ver si nos tocamos una serenatita estamos justamente acá en la cueva de El Oso bueno la fogata no va tan bien la verdad se apagó por ahí ustedes vieron que ustedes vieron que está con una llama lo mínimo pero noten el frío la oscuridad la neblina que tenemos así que amigos estamos acá en la cueva de El Oso quien diría no es la primera noche que vamos a pasar aquí de hecho es la primera noche que voy a pasar acá así que pues nada noten noten el frío estamos ya menos de 15 grados esto está una bestia está fatal esto muy bien amigos estamos aquí en la cueva de El Oso que le llaman y pues tenemos un músico tenemos acá otro youtuber acá colegas del grupo amigos estamos todos todos reunidos aquí muriéndonos del frío porque hace frío gente estamos a 9 grados y descendiendo yo creo que a medida que pasen más las horas va a ser peor ¿no? te vas a entonar una canción no sé si puede bueno va a ser el esfuerzo va a ser el esfuerzo porque de aquí si queremos descansar si la sabemos para poder correr la también sería muy bueno todos cantemos esa canción ¿cuál será? ¿cuál será? si salgo miren el frío amigos miren cómo está esto ahí sería desde arriba como una piola para vernos todos así ya esta toquemos esta es bonita esta es grande si te puedes sentar por aquí ¿no? no ¿por qué se le notó? quiero ser el primer en tus pensamientos ¿tienes la tapita para girarle? ¿cuál? ¿tu cámara? para girarle ¿cuál? yo no tengo esa cámara aquí quiero ser la sabana de tu cama ¿qué? quiero ser que tú piensas por la mañana ¿qué? ¿só? ¿te lo gale? ¿te lo gale? ¿só? fógata guitarra amigos así estamos amigos en esta noche la verdad es que no me cogió el envío la señal me falló para hacerles un envío amigos de aquí hacerles un adelanto pero pero ahí vamos ¿no? entonces vamos a cubrir unas canciones para ustedes amigos míos una que que se sepan todos ya se sepan todos quiero ir a gritar quitar a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar ya quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace el año te voy a contar una que es mía así nos va a tener problemas de derecho doctor ya este le van a votar por copyright si el video lo votan por copyright amigos ya sería el colmo de los colmos porque porque gente que les digo o sea no es que la pista se parezca a full no las voces igual ya si nos votan entonces quería decir que la pista si estuvo ahí ya tengo ya tengo mira déjame ver pero una de para menos de 100 euros gracias creo que es así yo sé que solo he sido un vagabundo yo soy vergüenza perro inmundo una bala perdida una hoja caída entonces cuando pienso en el pasado de todo lo que me has dado yo me quedo a oscuras pero no siento miedo debe ser así esta también es mía no esta no es mía esta que voy a cantar es mía escuchen es lo que canta debajo no hay problema desde copyright esto es lo escuchen la letra así es lo ven a ver tu teléfono a ver si puede 5 minutos siempre me pido activalo gracias amigos quería hacer un directo a través del canal pero la verdad la señal mía está mal esa persona no me puedo conectar así que este video irá a subirse directamente al canal uno de estos días y nada compartiendo con mis amigos compartiendo con el colegui Antonio si no me olvido el nombre si Antonio que haces tu igual un poco de exploración también enfoco bastante lo que es fotografía y escenas cinematográficas de lugares que sean como bonitos y atractivos para las personas va a aparecer acá abajo el link del canal de Antonio y bueno pues que más frío frío mucho frío la noche va a hacer largo y duro va a hacer largo y duro por el frío que hace gente la fogata no nos funcionó ¿por qué no nos funcionó? ustedes dirán chuta estos manes van funcionó un ratito un ratito por ahí ahumamos unas salchichas eso es lo que pasó cuando la ignoramos prendió el fogata si de ahí la ignoramos y ya dijimos bueno grabemos esto y de ahí nos vamos a dormir y boom encendió pero bueno estamos sin fogata sin fogata ahorita entonando algo no sé si alguien quiera contarse alguna experiencia Lucho tú eres el de las experiencias no le doy nada para ninguno estoy muriéndome del frío era una pista de terror para esto ah una pista de terror está romántico usted mi amigo Ricardo algo que sepa a mí me contaron como una leyenda dale mi hijo vamos ahora sí ponte una pista de terror mi hijo ¿dónde se supone que esta es la pista de terror? ponle suspenso ponle suspenso esa era de terror bueno estamos con la pista de terror vamos ahí dale Ricardo bueno un amigo me contó que cuando su abuelita estaba falleciendo estaba agonizando ella sentía la presencia de una una hija que ella tenía la cual ella murió ella se llamaba Clara me decía la cuestión es que cuando la abuelita ya estaba agonizando ella sentía que se sentaba al lado de la cama la hija incluso empezó a hablar dormida decía ven hija ven hija tú estás conmigo ¿por qué te vas? así se oye decir hasta que llegó la una cuidadora al lado de la cama para que duermas hay unas noches porque ya como estaba ya resuviada tenía que irse a tenía que tener ayuda entonces dice que la la cuidadora le ha sentido también a esa presencia entonces si es medio la la cosa es que dicen que es como un ángel que se les aparecen a las personas cuando ya están agonizando entonces esa es la experiencia que a mí me contaron una vez si vi creo que un fantasma o lo que le saben llamar gente sombra que son todo de negro pero como yo te digo soy escéptico pero esa vez que vi quizás me jugó la mente como les he dicho varias veces soy escéptico no creo en esas cosas creo que todo está en la mente y si es que tú piensas mucho psicológicamente eso se te puede aparecer o tu mente te muestra eso y una vez hace un año y medio más o menos me fui más o menos por por chimbo a hacer un trabajo de la universidad y me metí a una escuela abandonada porque tenía que grabar la infraestructura de cómo la escuela del milenio no fue concluida entonces entré a grabar y mis compañeras se quedaron afuera y yo estaba grabando y vi una como sombra en una parte de la construcción y solo le grité como que aló hola ¿quién es? o sí porque pensé que era alguien que cuidaba y me podía hablar y decirme que salgo o me regañe pero entonces decidí seguir grabando y apurarme desde que se dé cuenta que estaba porque pensé que era una persona hasta que después seguí ahí parada seguí ahí parada y cuando yo le grité veía más fuerte como que hola como que se movió bruscamente pero completamente negro y creo que se les llama gente sombra que son muy altos es todo completamente de negro no tiene un rostro específico o una forma pero lo que sí tenía era como una apariencia humana como si los típicos fantasmitas que dicen que se ponen la sábana blanca como de los dibujos animados pero todo negro entonces eso me pasó a mí pero no me dio miedo no me sentí como perseguido seguido pero sentía que sí me veía la verdad si se apareciera por acá un duende que dicen que hay la verdad no podemos verlo porque está muy nublado mucha neblina es imposible que veamos algo pero si logramos captar algo pues se le mostraríamos amigos pero de lo contrario estamos compartiendo acá una noche acá en las montañas estamos cerca del Ruco Bichincha así que pues nada amigos siento mucho frío las manos casi no las siento la verdad no vine preparado con guantes un consejo para que ustedes puedan venir acá y no sufran estos contratiempos que estamos sufriendo traigan ropa muy abrigada guantes si es posible también esas orejeras que están como acolchonaditas que te abrían las orejas es muy bueno porque si se si se enfría mucho o sea yo siento mis orejas muy heladas los pies no traten de traer estos zapatos de tela que traemos no peor error hace mucho frío de verdad gente usen medias de lana que sean así abrigadas zapatos que no sean así de tela y verán que no van a sufrir tanto como nosotros hemos frío y doble calentador sería porque con unos sencillos si sientes el frío vamos a ver cómo será pasar la noche acá dentro de las carpas ahora si toca ver cómo será ese reto de estar dentro de esas carpas porque aquí hace frío y dentro de las carpas me imagino que también va a ser mucho mucho frío ya mañana les contaremos cómo cómo pasamos la noche bueno amigos estamos ya estamos dentro de la carpa y pues miren cómo ha sudado esto del frío que hace tenemos agua por aquí esperemos que nada que no nos ayude voy a cerrar este no hay nada abierto ya vamos a tratar de pasar la noche amigos no somos prevenidos deberíamos traer una cobija bueno yo sí traje acá mi amigo Lucho no trajo Diana no trajo deberían haber traído verdad porque esta esta cobijita nos va a quedar muy corta porque es muy delgada miren bueno esperemos que esperemos no congelarnos y no morirnos de frío ya les contaremos cómo cómo hemos amanecido amigos así es dentro de esta esta carpita es la primera noche dentro de un dentro de un lugar tan tan alto como es acá cerca del Ruco Pichincha así que buenas noches amigos buenas noches nos despedimos amigos buenas noches de verdad bueno gente ya amaneció vamos a armar las carpas serán las las seis y media de la mañana para que ustedes tengan una idea de cómo está afuera está así así está el día esto es lo que quería mostrarles lo que en la noche no se veía nada y quiero que vean ahí al frente miren ese paisaje hermosísimo que tenemos parece que está cubierto las montañas con una alfombra verde por acá cómo durmieron chicos quiero preguntarles acá qué tal Ricardo la noche qué tal estuvo la noche la noche mal por qué mal pero el amanecer increíble es que no venimos muy preparados no no mi colega Antonio demasiado frío verdad muy mucho frío seguimos conmigo pero por cierto ya está saliendo el sol esperemos calentarnos un poquito miren el sol amigos es el que nos va a calentar estamos demasiado yo la verdad no alcancé a dormir mentiría si les digo que dormís bien no se pudo dormir la fogata esta es la fogata a veces prendía a veces apagaba bueno es que la verdad no venimos preparados esta es la cueva del oso amigos estamos en una mañana muy hermosa muy clara espero que este video pues si les haya gustado no aquí hemos pasado la noche en la cuevita denominada del oso no incluso acá está mi letrerito bueno aquí estamos armando carpo para para allá irnos a nuestras casas porque si vamos a a reparar sueño porque la verdad yo si voy a dormir tal vez todo el día todo el domingo me voy a tomar para dormir porque no pude pude dormir me voy a dormir me voy a dormir Gracias por ver el video.